Niñas, niños, mujeres y hombres somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades sin distinción de ningún tipo. La igualdad es un derecho. En el TGNM Campus Acatepec manifestamos nuestro compromiso hacia la defensa de los derechos humanos a través de la política de igualdad laboral y no discriminación del Tecnológico Nacional de México. Nuestra política persigue cuatro objetivos. 1. Defender los derechos humanos. 2. Garantizar el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos laborales. 3. Garantizar el derecho fundamental a la no discriminación en el proceso de ingreso, formación y promoción profesional, además de sus condiciones de trabajo. 4. Prevenir y atender el maltrato, violencia y segregación de las autoridades hacia el personal y entre el personal del instituto. La igualdad y no discriminación es tarea de todas y todos.